¡De netaaaan! ¡Aaah! ¡Hijos míos! ¡Súbditos! ¡Zápatras! ¡Aquí está su padre, hijos del cocho! ¡Oye! Mis pelos me meten en mi boca. El fin de semana pasado, mandé a mis súbditos a que probaran un poquito de lo bueno. Un poquito de lo limpo. Esto que inventé, se lo di a mis amigos de Zico. Le dije, ¿sabes qué? ¡Tengan mi idea! ¡Llévenla a cabo! ¡Se la regalo! ¡Un poco de diversión del Olimpo! Y mandé a mi alter ego, el conejo, a este cocho que me cae gordo también, el... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Hog Dog? Comandante, o ¿qué es? Teniente de hamburguesas, o a este cocho. Me cae gordo ese vato, porque no habla bien. Mandé a mis súbditos a la Chilanga, y a la producer. Y a un vato, ¿cómo sabe? Siempre se me olvida su nombre. Uno que dicen el chinillo, o el Chanito, o el chincullo, o el chichicuilote, chirimilla, este también que está ahí, en el programa. Lo mandé a que me veran la diversión del Olimpo. Y esto fue lo que sucedió. Vamos a criticar, porque vamos a ver si realmente pudieron expresar la diversión del Olimpo. Veamos. Hoy. Hoy. Tiene feo. Tiene feo. ¿Qué es eso? Tiene feo. Y luego acaba este imbécil. Y el imbécil y el conejo era ahí. ¡Mira el doble chin que tiene! ¡Ah! Sigamos. A ver. Hoy. Dice que es su pa. Oh, me estaba viendo a mí en la cámara. Sabía que le iba a ver, dijo. Es mi pa. Dijo el comandante este. Amber Guesa, ya me acuerdo su nombre. Ahí llegó uno de mis, de mis elfos. Que les ayudaba. Le estaba, le estaba ayudando para que no se partieran la mandarina en gajos. Mis elfos. Ahí ven mis elfos de azul. Y el conejo, mira. Todo nervioso. Ni le cierra la chamarra del marrano que está. Mira. Está hasta como que rezando, mira. Se quiere salir, pero no puede. Le dije a mis elfos que los, los, los encerrarán muy bien. El comandante. Pero ese ya se... Ahí. Se puede ver donde ya se desmayó. Tan solo sentir el poder de esta, de esta invención mío del Olimpo se desmayó. El conejo está mirando así como que. Oh, Dios mío. Ayúdeme, por favor. Digamos. Mira nomás. Ahí fue cuando dijeron, estaban diciendo atrás. Ah, ese es un invento del espartano. Y todo el mundo dijo. Ah, el espartano. Oh, el dios de la radio. Vamos a seguir. Mira, ahí está. Primero el comandante Merguezas y luego el otro imbécil le sigue aplaudiendo. Pone un ejemplo y el otro ya lo sigue. Como, como dicen monkey do, monkey do. Vamos a ver. Ahí está el conejo que se quería asegurar de que no saliera algo ahí celular. Vamos a ver. Ahí están viendo. Están a punto de ir a sentir hoy. ¿Este imbécil qué dijo? ¿Le go? ¿Estaba pensando en la película de Frozen? ¿Let it go? ¿Let it go? Continuamos. Te digo. Ahí está. Uno hace una cosa y el otro le ocupea. Ah, imbéciles. Vamos a ver. Aquel no sabe ni siquiera la idea en lo que está metiendo. Él según está feliz, que es muy macho según. Este comandante Merguezas no sabe en lo que se mete. Aquí vamos a comenzar la aventura. Vamos a ver. Están subiendo. Queriendo llegar al Olimpo, pero nunca van a poder los coches. Ahí dijo el conejo. Está muy alto para mí. Vamos a ver. ¿Qué dijo? Dijo, no seas mamón, güey. ¿Qué palabras son esas? Ahora tengo que ver al comandante Merguezas. Lo voy a... Sabiendo que le iba a ver su deidad aquí. Vamos a ver. Ya es donde dan la caída. ¡Miren nomás, mira! ¡Miren nomás qué boquita el conejo! Ya se le ven hasta las anginas. Tenía caries el conejo. ¡No! Y el otro va a tirar hasta parece que... Hasta parece que lo estoy viendo que está zurrando, mira. Se ve como que se zurra. Mira. ¡Mira! Mira nada más la diversión. Mira nada más qué clase de cultura se ve. Y atrás se ve la finura. Mira nada más la finura atrás del comandante Merguezas de la Teniente. La Teniente ahí también está haciendo... Está divirtiendo. El conejo está así. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! Seguimos. ¡Miren nada más! ¡Qué diversión! Este vato parece... El conejo es como que... Yo creo que... Aparente de la máscara. Mira. Se ve como parece Jim Carrey. Unos dientotes. ¡Ay, juela! Seguimos, mira. Mira. Oye, la cabeza para esos bubblegues que... ¡Ah! ¿Verdad? El comandante Merguezas es satánico. Es satánico. Me estoy dando cuenta. Hace la... La de los cuernos así. Mira. ¡No! ¡Seas mamila! ¡Mira nada! ¡Pues no que no! No que muy machos. Macho menos. Un par de... Cuchillos. Mira. ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? Si la viera la jefa del conejo. Mira nada más. Comandante Merguezas está como diciendo... ¡Ay! Ya me llevó la... Chiquita González. El conejo es así... ¡Ah! ¡Tengo hambre! Mira. Mira. Ir ahí. Como que quería hacer lo del comandante Merguezas. Dice así... ¡Ah! ¡No! ¡Mejor ni madres! ¡Mejor me regreso! Mira. ¡Ah! Oye pero... ¿Qué hará es esa? ¿Qué... ¿Qué alguien me explique qué cara es esa del conejo? Y era así como que... ¡Ay mamita! ¿Qué es eso? Se le... Como que se le iba la cara al conejo así. ¡Ah! ¡Ah! No... No tiene fuerza en el cuello. ¡Ah! Está muy débil. Muy frágil. El comandante Merguezas así como que... Quiere poner cara de que aguanta pero no aguanta nada. ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ay Dios mío! El comandante Merguezas está ahí donde ya dijo... Sintió la de... La de... La mera pipe. Era. La cara que pone... ¡Ay Dios mío! El conejo dijo... ¡Chiii! ¡Ya la calabacíe! ¿Qué? ¡Qué sé! ¡Ja ja ja ja! ¡Qué cara es esa! ¡No! Todo el ride con la boca abierta. ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡No! Estos cochos no saben disfrutar lo que es la diversión del Olimpo. No aguantaron nada. Mi veradito... No son machos alfas. El alter ego de su... Seudeidad. De su ídolo, el espartano. Es muy flácido. ¿Dónde está mi plátano? No... No está aquí. Muy flácido. Y para terminar... Le hicieron a estos imbéciles una entrevista a uno de mis elfos de allá de... Pero... Veamos la entrevista. ¡Gracias, hijos míos! ¡Hijos del cocho! ¡No! ¡Qué hundida con el patita aquí tu compa con el Chilanga! Hoy estamos probando la nueva... ¿Cómo le puede decir? Este... El Texas Stink. Stink Ray. Ajá. Que es la mantarraya. Una nueva diversión que tiene mis amigos de SeaWorld. Y para eso tenemos aquí a nuestra camarada. Y el Comandante Verguesas que va a traducir. Porque solamente... Nosotros hablo en español, pero el Comandante Verguesas al inglés. Él sabe más de traducción. Y ya saben que Comandante Verguesas siempre es una eminencia en cuanto la lingüística se trata. Él está aprobado por la Real Academia de España y de Estados Unidos para poder hacer este tipo de traducciones. Así que Comandante Verguesas vas a traducir las preguntas. Así es. Así es. Ok. Una pregunta. ¿Cómo se llama usted, caballero? What's your name? My name is Chuck. Nice to meet you. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Comandante Verguesas. Mucho gusto. Explíquenos un poquito de que se trata esta atracción. De donde surge la idea. De donde surge la idea. Where the main Texas Stink Ray came from. Oh, the Texas Stink Ray is Texas's largest, tallest, fastest wooden roller coaster in the entire state. And, of course, it's named after an animal that you can find at the Texas Coast. Texas Coast, that is. A Stink Ray. It's the most famous animal in the world. And, of course, it's the most, how do you say, wooden? What's the better kind? 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 What's the most attractive part of this roller coaster? Oh, I think the fact that it is 100 feet tall. And it goes 55 miles an hour. And there's over 3,000 feet of track. It's huge. Yeah. 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 Más es que la bajada. La bajada? No. La bajada o la subida? No. Si la bajada es de 100 pies y va a 55 millas por hora. ¿Qué? 50? No, 55. 55 millas por hora. Did you say 55? 55. 55. 55. Si te lo sabes. He knows. I'm right on it. I'm right on it. Speaking about it. Okay. So, ¿qué le puede decir a nuestra gente para que venga a disfrutar de Texas State? What can you tell our listeners what to expect when they come here to Texas? Well, when you come to SeaWorld, you can expect all sorts of great things. Experiences that matter. We have wonderful animal presentations where you can learn about animals. We have wonderful events where people can come out and have fun with their family. And we have wonderful rides like Texas Stingray. What you can expect from Texas Stingray is adrenaline, is high-paced, fast-moving, twists and turns. Just a lot of fun for your family and your friends. Let's see how it works. So, for families to come to SeaWorld, there are animals. You can learn what animals are. Learn with fire? Yeah. Learn. 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 Aprender. Ah. Sí. Animales. También puedes subir a coaches así que te sube la sangre. ¿La sangre? O sea, no el colesterol, la sangre. No, no, la sangre. Ah, ok. Y hay muchas cosas que puedes hacer por aquí. Yo voy a papá. Nosotros ya la probamos, la verdad. ¿Ya la probaste? Bueno, la subimos. Es que ya se me pegó el comando. Ya la probaste. ¿Qué pasó? Ya la probaste. Como dice mi amigo, la de Granina no para. Usualmente vas a los otros montañas rusas donde paras un poquito. Esta es constantemente a la analina. Te das vueltas. Teniente. La verdad, está impresionante. A ver, la teniente. Teniente nos estaba diciendo. Ella es una de las que le encanta también. También le encanta. Le encantan las subidas y las bajadas. ¿Cómo sentiste esta subida y esta bajada? Me encantó la subida, pero me fascinó la bajada. ¡Ah! Le encantan las bajadas. Suertudote, comandante. ¡Ah! 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 Empezatea! Regresemos a los 22 y 22 y 23 cora. Puedes venir a SeaWorld.com. Puedes el pasaje anual para que podamos volver todos los días. ¡Ah! Y disfrutando Texas Stingray y todo el otro. ¡Malos! Y pueden tocar esas. Puedes tocar las montañas. Una hace ratito se enojó conmigo pero pueden tocarla. Esa no se quiera dejar tocar. ¿Quién sabe? Ah pero esta bien suavecita. Acá está. Algo me recuerda. ¡Oh! ¡Ya lo sabes! El juego de la mantarraya Stingray ya está aquí en SeaWorld Y te invita a tus amigos de 107.1 en la Z De neta